Bueno, hola chicos, hola chicas y bienvenidos a mi canal de estar con el Rodrigo Gurubrikas Estara haciendo una tal de azar 14, vamos a ver que tal va la piedra Ay joder, tengo que pasar un asesinato Con augur, ¿no? Si, con ansias Me encargo del primer corte de confesor Dale Con ansias Yo si con el augur Cuidado, no tengo mucho oro Tengo un confesor, yo soy el confesor y el siguiente confesor Vale Tengo un augur Si, si, tengo el augur, pero no ha casteado Sigue casteando fuego salvaje, sigue casteando fuego salvaje como esquiciado, ahí esta Yo estaba ahí, espere, y espere, y espere Y vuelven ¿Literal estaba ahí? ¿Estamos corriendo de una o matamos primero? Matamos, matamos Mierda Matemos a la Puta madre, que soy un imbécil A la mierda esta, el gumur Si, pero no es que no he podido entrar porque La sangre casi me mata Ahí esta Tienes que estar rápido Trae, siempre traelo hacia uno para Llevar Llévalo a los otros ahora Lo corto ahí Ya corra Ya corra nomás, ya esta muy bien, esta muy bien Corra nomás Ese monje El healing te levanta, oh my god Lo ponen un monje Impresionaba mas el 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 Dk El Dk que no Si, el Dk que no necesitaba curacion Creo que ese calabazo No lo puse a grido de tanque De DPS Dejalo mas o menos bien out Por aquí, por aquí Y como que para ahí Si, algo termina acá, te dije Hacia atrás, llévalo hacia atrás Pégalo, hacia atrás Si, si Gubur, pone grande a la derecha Si Gubur pone grande a la derecha Gubur Acaba el primer corte de Gubur Voy el segundo ¿Viste? Paz Voy ahí, voy ahí Atentos a la mecánica El que tiene la mecánica Yo lo tengo Paz Tengo que andarán a El fito morado Puntas, madre Va a saltar ahora ¿Se murió? Matamos, ¿no? ¿Puedo ir, coi? ¿Puedo ir, coi? La tengo, es un error, el humo. Se lo disipo de esta voz. ¿Puedo ir, coi? Cojan cada uno. ¿Sincero o no? Que siguen. Acércalo, acércalo. Ahí da vuelta, dale. Dale, dale, dale. ¿Yo lo meto primero? No, 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 déjalo el mob. Ok. No, no, aquí no pegó. Pédenlo, pédenlo rápido, pédenlo rápido. Tengo que cogerlo, cogerlo, lo cogí, lo cogí. Coge el siguiente, coge el siguiente, coge el siguiente. No, no, agarré, agarré, tranquilo. El siguiente es tu. Ok. Espérate todavía, cuando brille, cuando brille. Ya, pa, ahí está brillando. Ahora va a salir. Y acá tirar. Vamos a matar a matar a matar a matar. ¿Por qué no va a tirarse? Ahí, ahí. Yo corto a burles, quiero. Dale, atentos. Oh. Después de esto. No me... Uh, fue un común me locaseo. No me locaseo. ¿Cuánto tenemos que ir? No me locaseo. No me locaseo, murió, murió. Al otro cuarto, no? No. No, no me locaseo. No me locaseo. No me locaseo. No me locaseo. para este, quien tiene, no? ¿Gumur? Puta, no ha podido seleccionar nada, weón Ya, antes de que se muere, ya empieza a mover pero a ver, como es tu mía, weón Si, weón Si, weón, es que sé como si es un idiota Recuerden que no hay que bajar a los de allá Si, Frank saltea al... ...pues a la derecha, así pasamos Dale, tranquilo, no voy a salir Ya, Gumus, llévatelo, llévatelo Ah, no, no, no Dale, dale, los chiquitos Tengo el corte, yo Y despues hacemos el... Uy, pero a mi me toca re difícil porque a mi me toca subir hasta el... hasta el... pasar los fuegos ¿Cuál? ¿Fuegos? ¿Qué? Para yo poder volver a entrar Tienes un portador a la izquierda, Gumus Ah, sí, tienes razón Listo, voy Sácate los healers, boj Sácate los healers, boj Llévatelo Espérate que... Llévatelo rápido Uy, ven Dale, ven Voy Uy ¿Por qué pulas con eso? Para que me den rango Para que los... chiquitos no me salten ni me maten ¿Para que sepas? ¿Para el tabu? Sí, sí, sí ¿Ya? A volcar, ¿no? Sí, sí, sí Eso quito, yo corro de uno, yo corro de uno Me mataron El chiquilo no... Ya, vendí Sí, 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 sí No, no, no No, no, no No, no, no 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 Eh, Frank Por la derecha Así no... Por aquí, por aquí Por donde estoy yo Así no, no tocamos esas cosas de... De sangre A ver De Efendimiz Tiene que cambiar algo, los obeliscos, pero no van a dejar como están. ¿Cómo? ¿Por qué no se irían a cambiar? Tiene que cambiar algo, los obeliscos, pero no van a dejar como están. Nadie se ha quejado. Todo parece una mecánica genial. A mí me parece una brutalidad mecánica. ¿Tomo el del otro lado? Buféame, 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 buféame. Voy al último, voy al último. Me quedo acá, me quedo acá. No, en el segundo. Un solo… No, 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 no. Me curo bastante, a ver. Tiros… ¿Cómo van? El boom es el que más tiene ya. Cuidado, cuidado, vea. Cuidado bueno. ¿Qué son algunos? No, si el nivel que... ¡Mate, mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Ahí le falta! ¡Mate, mate, mate! ¡Uff! ¡Uff! ¿Lo teo? ¿Cómo que el nivel que tiene más vida si el nivel que tenía menos vida? ¿Yo no afronte? Eh, no, 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 abajo no. Déjame el corte. ¡Alto, Espíritu González! ¡Va muy rápido, weón! Corrección de mierda. Alguien también quiere el Warlock usted. Que usted en la trasera. ¡Puta, lo siento! El Warlock tiene corte, what the fuck? ¿Se lo manó, abajo? ¿Se lo manó? Sí, sí, sí. ¿Por qué yo, el que viene? No, por qué. ¡Está madre, este go! ¡Lo tengo en la rotación, weón! ¡Lo tengo en la rotación! ¡Igual que en el Stone, weón! ¿Ahora? ¿Front? Eh, Shroud. Shroud, Shroud. Shroud, Shroud. Espérate a que pase esto. ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué entraron? Afuera. Espera, 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 espera. Sí, se metieron. ¿Listos? Ya está, ya está. Sí. Tira un BL abajo. Tienes que tirarte con todo el... Y los... Y los invisibles, ahora. A ver si están acá. Sí, sí. Deben de estar aquí. Me mataron a mí. ¿Dónde estaban? Salieron, salieron. Eh, ¿me pueden levantar? Levántame. No. Uy! Para, las mías... Tienen muy bien, resurrection. Ahí decía el barro. Cuando te reyes, bajo y tiro el luz Ya, tiro el luz, tiro el luz Corta la estrella Corta morado El tubo mío Cuatro Cortado morado No, ahí está en el diario ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Corta, corta, verde, verde Corté yo, corté yo Corté el siguiente de verde Sí, 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 sí Ten cuidado con los Ten cuidado, muevelo, muevelo Sí, bajalos, porfa, que tengo el ojo ahí Ten cuidado con esos escudazos Siempre tienes que estar cerca Sí, sí, sí Camino para atrás ¿Ahora esto? ¿Tengo corte? Vale, yo voy, o tú, como quieras La agarrabo si te lo más daño Vale, vale Uy, casi me... puta, casi me caigo Mierda Aquí medio mango para este calabozo No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Y al siguiente lo puedo agarrar No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Es que no me gusta la araña al final! ¿Listo? 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 ¡No! No tengo, no tengo, no tenía ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No se me mate! Creo que vale cuando vinimos, ¿no? Si, si, si Si, si, si Ya tranquilices aquí nada más porque ya está la pelea Tienes que ir moviéndote en cuadritos no más, ¿sabes? Quédate moviendo, muevete, muevete Muevete, muevete Lo hacemos aquí, aquí, aquí ¿Qué me quedo así con Samba? ¿Puedes tomar por ahí? ¿Puedes costar? ¿Puedes? ¿Más de eso? ¿Más de eso? ¿Más de eso? Si, yo estoy haciendo el perro Oh my god Hay press, hay press, hay press, tranquilo Dame a brin ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Vamos correr? Si ¿Vamos correr? ¿Vamos? ¿Vamos? No, no puedo morir No, no puedo morir No, no Vale, p***, p***, p*** la cuarta de esta Siga nomás, siga No, no puedo morir No, no puedo morir No, no puedo morir Que fácil Es que conches Como es que me moló el du... Puta... Si Bueno chicos, espero que hayan disfrutado Esta mierda No, después